Manda el link al grupo Ahorita lo mando Cabo jugué a bot MCO Maje No va a venir Sky entonces Dijo que va a venir ma Ya es hora Ahorita lo va a pegar Calma, ya no va a andar con pendejada Yo creo que es mejor que Roberto ponga MCD Ahí está el nombre, ahí está el nombre Si Roberto, ponete MCD pues Pero ya Roberto Ya se puso Si, pero jugué a MCD o no? Si, jugué a MCD Ya te pusiste las stats? Si, gracias Vale Están transmitiendo Si Si Vamos Loco Vamos Vamos Loco 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 Que es la final Vamos Loco Hay que dar la final loco No podemos pechar otra vez loco Una semifinal loco No podemos pechar una semifinal Vamos Loco No podemos pechar otra vez loco Ida y vuelta va Ida y vuelta papi Hay global Hay global papi No igual de visitas ni nada pero hay global Vamos Loco Estamos un paseo a la final loco Cerraditos loco cerraditos man Seguro, man. Cuidado ahí, cuidado. Bueno, bueno, tranqui, tranqui. ¿Lalo? No, Lalo, por favor, Lalo. No empecemos, no empecemos, no empecemos, no empecemos, no empecemos, loco, no empecemos, no empecemos, loco. ¿Qué, qué? Roddy, ¿qué has tenido en línea con Lalo? Sí, se van a salir, se salieron. Llamar a alguien rápido, está ahí o algo. Llamar a Lalo, loco. Maje, si nos alimemos también nosotros para que venga otro maje. Tenemos una. La Bullets. Llamaste a alguien, Maje, que se... Pero no sabías quién va a venir, Maje. Quien sea, Maje, quien sea no sirve, te quita más responsabilidad a vos. Puedes jugar más tranquilo. ¿Quién puta está online? De estos imbeciles que están en el grupo. El Rony no puede, claramente. Y de ahí no van ni pija a nadie más. Y de ahí no van ni pija a nadie más. Pues... Madre, se hablan amistosos, ahora parece. Tiene que pedo. ¿Nos vamos a salir, entonces? No, porque si después al segundo nos saca alguien porque sí valimos pija. No, porque el que salió se fueron ahí, Maje. No, pero si nosotros no salimos, no nos podemos volver a salir, ¿entendés? Si el segundo al partido no saca alguien, ahí ya valimos. Bueno. Bueno, ahí estamos entrando, pero entrando que a FIFA, entrando a Pro... y Lalo. ¡Ay, qué desastre, loco! Loco, me mata a Lalo, si... Loco, me mata a Lalo, si... Dale, 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 a Leo. Sí, te escuché, te escuché. Me envía el código. Dios mío. ¿Ya? Si, que desastre Enviala, enviala, enviala Vamos a ir con todo el segundo, porque tenemos que enviarle Ahí está Llamalo de hecho, llamate a Alpha Sí, porque Ronnie no está Que entre, llame Digo que en la transmisión se escucha la voz de todos muchachos Por cualquier cosa Si, por la nada Yo creo que nosotros sí Nosotros sí No podemos salir de una vez Nos salimos de todo así Pero en el directo está En el directo se escucha que está diciendo que nos salgamos Nadie va a ver a poco Pues de igual manera te puede salir Si, mas te puede ir Usted no tiene nada Vamos a ir Si Nadie que metan gol, mas Y todos salen rápido Están entrando, sal Dice DG Ya Y Alpha No estábamos completos No estábamos completos Vamos loco Vamos por la final, jóvenes Kai 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 Si Ya se lo hizo Vete te fue Ahí está Vamos Kai Vamos 2, 4, 6 2, 4, 6 Ahí está DG Ahí está DG Llegó el DG Llegó Lalo Vamos loco Uno más Yo creo que ya estábamos No Ahora sí Coyo Coyo no te va a cambiar las stats Tiempo, madre Ahí está No hombre No, ca... No... Así MCO 2 Va a andar hasta el segundo No le va a dar tiempo Tiene que pedir un solito al club Dale, pues Dale, no calla Ya lo envío Vamos Envíralo Envíralo Puta Alpha, te tardaste Y se va Y se va Envíralo, código Ahí está Hoy sí Ojalá no saque a nadie, loco Pero Rony no estábamos jugando con nosotros Si, fue a pushampi No Güey No creo que sea para que sea mismo Es que son los últimos dos Pero... No hubiera practicado eso Si hubiera pushampión antes Y hubiera venido ahorita Ficho un MSO, ok No Y la final Es ir y vuelta también O no Buena pregunta, Nata No tengo ni idea Ojito Baje ¡Ey! No te creo No Ay, me asusté A mí también, a mí también A mí también A mí también A mí también Me quedo mamado A mí no A mí no Va a tocar jugar así Ma Uy, vamos Está matando todo pa Siga Vamos, concentrados No, dale, dale Ahí estamos todos ¿Y qué puto le va a salir a usted? ¿Cuándo? 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 Ahí está, lo que te dije ¡Más Spock! Ya, ya, ya Bien, bien, Gao Bien, Gao Cuidado, no pasa, nigga ¿Quién sacó? Nadie, nadie Nadie Está que me cae también, pero Bien, Pony ¡Oh, la estaba dando ya! Tranqui, tranqui, tranqui Bien, Roberto Ahora empiezan bien ¡Uy! Conducí un poquito, conducí, conducí, conducí Ahora ya ¿Ya es? ¡Ay! Nadie corrió ahí Ahora sí Puta, puta, robert ¡Ey! 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 ¿Quién es el central? ¿Quién es el otro central? Ah, no Pony, Pony, Lalo No, no Era de G, que miraba al fondo Me asusté Lo asusté Código no está DMCO, maje Me tiró DMC Sí No creo yo, no sé Sí, el El negro está ahí, maje Moreno Presión, 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 presión Presión, presión, presión Presión, presión, presión Presión, presión Bueno, bueno Para afuera todo eso Jol abajo Puta, loco, que asco Ese maje Ni el balón tenía Enfreno todo, maje No, no Más atrás, Roberto Cuidado, cuidado Le dan los pases atrás Le dan los pases atrás Seguimos malo por la banda, maje No la tiramos al medio Así De llegar hasta arriba, maje Va a girar la pelota por afuera Ahí tiene la pelota Tocá, tocá Te golpe, te golpe Te golpe la Skate Te golpe la Skate Te golpe la Skate Te pego No, Gorilla Hace bastante peligroso Venal, venal Venal, venal Venal, venal Venal, venal Venal, venal Venal, venal No, no saco rojo No, no saco rojo Cáense, cáense Dense la go y silencio Dense la go y silencio, loco Con la tarjeta Si, bueno A ver si hay que perdonar Silencio Palón verde Madre Puta madre, loco Bajen, bajen, bajen Bajen, 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 bajen Qué mierda, loco Tirala ahí, ahí Ahí, ahí Bajada, loco No, bajada Habían cinco abajo No Está bien, está bien Le da el pase Samuel, le da el pase Y ahora que quiere meterse por la banda Ahí está, ya fecha Ahí en medio Cupeado en medio Botala, botala, botala Bueno, vale Bajen, bajen, bajen Cuidado que pueden terminar en gol Sigue sin parar, gana Terreno Eh, mira, esto es más Eh, sí, loco Sí, loco Lo querían enviar al borde del área, man Es la misma que hacemos nosotros Así que cuidado ahí Cuidado ahí Puta, yo creo que Iafet estaba Iafet estaba cuando yo le dije del penal, man Ah Decían presiarlos ahí La mía Pero es que mala paja, o Porque en la transmisión se mira, o No, pero igual Es que ese Iafet también estaba jugando con nosotros Y creo que Él escuchó cuando yo le dije la vez pasada Que siempre sale el penal ahí Ah Ah Buena Roberto Cuidado, fuera, fuera, fuera La estaba sacando, la estaba sacando, tranquilo El pase Samuel El pase, el pase, el pase Cuidado con esto y puede ser Será que se mira el gol ahora? El pase Bueno, 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 bueno Los delanteros ya se hacen presión Cómenselo, cómenselo, cómenselo Ah De centro, por el área Por el área, por el área TOOOOOO Guién palabra, ¿qué es para? No, 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 no No, 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 loco Falta, 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 falta Si, más, jacen esa mierda, loco El loco estaba cantado ahí, más Esto ya pasó, loco Buena Se levanta ahi Manda palma con el malo Se cae, corre Uy loco No tenia opcion ahi igual Uy cae el Ay no Loco Cae el portero, cae el portero Bien portero Si loco que Lo detras tuyo Sky Pero segui, segui, segui Ay no Tocala rapido, tocale rapido Cambiala mira Cambiala, cambiala Pasar Rodri Frenate si quieres, frenate si quieres Bueno, bueno Si Bajen loco, bajen, bajen Bajen, solo hay dos abajo, solo hay dos abajo Que sean cuatro abajo, que sean cuatro Tirala al segundo Tirala al segundo Espera que vaya poni, espera que vaya poni Tiralo ahi, tiralo ahi Bonito mas amor Ahí esta Bajen, 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 bajen Bajen, bajen, bajen Osat no? Osat, Osat Va pa adelante, va pa adelante, la voy a tirar adelante No la quiero comprometer aqui Abro, abro tu banda, robo, robo Robo Puta de pede que le iban a correr, le estoy diciendo Cuárranla pa adelante Dale Dale, jala 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 Seguro no saques de banda loco No lo se, pero seguro esta escondiendo alto Rápido tambien Seguro rápido loco Seguro rápido loco Buena Fuera, 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 fuera Loco Loco A esta madre no saques de gira Nada Ese pelota va por el costado Hay peligro en el paso, oco Loco Seguro mal Seguro mal Fuera, saco Diego Fuera, fuera, fuera Loco 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 Más vivo eso Pase, mas asi Sii Sii Más Lleva Voy Pare, pare Pare Medio ¿De nuevo Sky? Bueno No ¿Ves Sky por medio? Atras, atras Nooo Pase, pase Perro Está cerrado Está cerrado Ya Loco Nos salvamos demasiado este primer tiempo, loco Loco Bueno, también tuvimos ahí adelante, loco Si queremos explicar el partido desde lo estadístico Pedimos un penal, loco Hay dos equipos que quieren lo mismo La pelota La pelota Debe ser la pelota Estos dos equipos son parejitos en todo Lo que pasa es que, bueno Tienen grandes jugadores y es muy complicado llegar acá Nosotros 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 estamos de locales Cambiate código Te voy a decir, cambiate ahorita mas Código Código Te cambio Tiene que cambiar, algo Si, si no que también Vamos loco, vamos Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido Ojalá ganando Ese segundo tiempo ya vale Si manes, hay que darle loco Oye, cierto loco va de nuevo con la entrega a su compañero abrila, abrila, abrila ahí jugamos tranquilos si, loco, loco jugamos relajado como jugamos bro jugamos relajado sin presión, sin presión si, sin presión tranquilo fallacen si van a fallaciar atento que parece buena mira, voy pégale, 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 ahí está es un tiro de mierda más que estirito, loco dale, poco a poco, poco a poco, a ver saliendo en el medio, en el medio, en el medio bien Rodri fuera Rodri vamos, ya vemos que podemos llegar, loco aguantame el overlap, aguantá, aguantá, aguantá aguantá, aguantá, aguantá se trabó, mamá puta se fue ese, maja y pasa en medio en el borde, loco, en el borde, en el borde bueno Sky, acércate, Sky, acércate Sky, te tenés que acercar más no sólo correrás enfrente, más hay que acercarnos todos y ahí avance con las pelotas se está vistiendo de genio no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no atrás, atrás, atrás mirá, voy de nuevo no, 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 no pudiste buena tocala, tocala tenés a Gabo ahí ah, te chocaste, maja hay que, hay que, hay que, guantá, 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 guantá meté la voz, meté la voz ah, ahí tenés a Sky si, lo que tenés a Sky, maja dale, 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 dale no lo vi, maja es que la verdad yo también vi sólo el disparo ahí, maja no, no lo vi, maja dale, ya está yo también serví el disparo ya, 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 ya nunca pensamos que ahí va habilitado para el fin nooo se cayó solo dale, dale, que cayó solo ese hijo de puta que lagazo que lagazo seguro que yo pensé que era penal o no yo también yo también bueno bueno buena 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 voy, 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 voy voy arriba no es por qué la te la han caído abrila, abrila abrila todas Sky, todas todas peganle, peganle ah bueno hay que cruzarla, maja tienen un portero ellos hay que cruzarla hay que cruzarla no, 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 no hay que cruzarla es L2 Roberto no, L2 L2 tranquilo, tranquilo ahí con Gabo, maja encima me tenia en medio la puta baje tuyo Solo veinte minutos le están quedando Que mía Salir mierda Vamos vamos loco Me van a ir Y se va Espejala Me cae Tocala Anda Que tirón me dio No loco Me dio No Demole Tranquilo ya loco Cambial Cambial Tranquilo Relajado loco Seguí avanzada Avanzada Abrela Buena Sky Queda ahí Queda ahí Buena loco Me tenia ahí Mira Vamos 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 metros metros Me tenia ahí Me tenia ahí Me tenia ahí Segundo partido Otro partido No el otro partido es Creo Ajá Ahí seguía un tercer partido Claro te faltan nueve minutos en este Tercer partido Y el tercer partido si ya te puedes seguir penales Vista Bajo Voy Lalo Llegale Llegale Rodri Dale 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 Cuidan Ahí Para hilar Buena Lalo No Anda que Tranquilo Segui corriendo, segui corriendo Loco que quede uno Que quede uno Ah, no, 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 no Calgale uno, calgale uno Calgale vos, calgale vos Mirá, en medio, ah, el filtro Vamos a agarrar a este negro Este grande Este grande No Cuidado con el colegio Mirad, me hagas la gente Si, me hagas la gente Buena Lalo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Negros, negros Cambiala, cambiala Mira, mira, mira Ayee, mira, mira Oooooooh Manita papi Olha la mole Camina, no loco, ven Camina, no loco, ven Camina, no loco, corregla me Salimos, papá Si, salimos Y justo a tiempo viene Ay, FA Bueno, cero a cero, primer partido, falta el segundo, son dos ¿Te uniste o te envió la invitación? Está public Gabo, salite, Lalo, salganse, poni Sigo, salganse, poni Se fue a jugar full champion maje Eh Alba te va a dar los corners a vos maje Acabo de entrar maje Voy maje Que pedo esta en negro esta mierda loco Quienes faltan loco que vayan mintiendo ya Cabo Si Cabo Que pedo Ah ya No ve loco Tienes que esperarme loco se puso en negro la mierda loco Toma después voy a impedir el partido Espurate maje Defensivo va a jugar coi Ah Va a jugar defensivo Pues si no Ya esta Gabo de De atacante Vamos a jugar con esto Y es que llega No vamos a jugar con esa maje Que se es Los dos MC entonces de atacante o que pedo No se que Gabo esta defensivo ya Como Como No No dijiste que Gabo esta defensivo ya No Gabo esta de ofensivo ya Gabo fue ofensivo este partido me Es penal loco que mierda Gabo esta entrando Si pero Si pero Ahhhhhhhhhhh ¿Qué anarquero? Ya está, va Ya está, va Ya está, va Vamos loco Vamos loco Vamos loco Vamos loco Vamos loco Ya tenemos alfa loco, tenemos un click de medio campo Vamos loco, vamos loco Puta solo empates 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 Si maje, que exagerado este Brasilia de mierda loco Sii loco Penales, penales lotteria loco Que todos los panelistas caen maje Es el único que Que no falla Igual maje, el Gabo casi nunca ha fallado No, no, tambien pero no si Que tengamos un penalero De hecho maje El Gabo lo pidio maje Ya con confianza, no lo vamos a quitar eso Maje, penales lotteria loco Esa mierda es de suerte Esa pelota va por el costado Esa pelota va por el costado Sin problema para el resto Bueno, bueno Sigue, sigue, sigue Cuidate a mi, cuidate a mi Perdón, perdón, perdón Me esta gustando Candy creo Ponis, subis poquito No me hagas correr 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 Vamos al atras Maje, por el amor de dios maje No te hagas, no te llevas No te hagas, no te llevas Mira, tranquilo Bien, 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 bien Asco, loco Ope, esta ahi con alfa O la puedes cambiarla Acerquense, acerquense, acerquense Acerquense, acerquense, acerquense Acerquense No, Rodri que esta malo Todos se fueron para Ahí, que pedo Que bien aguantaron Bueno, Lolo Bien aguantaron Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Venga a levar Bueno, no, como va Anda Rodri Vale, esta buena, esta buena Maje Se viene, esta acompañado Dos Ya, pones dos pasos, man Abrete más, porque esta muy cerrado Ahí, maje Oló, me ha centrado, ve, pone, me ha centrado Rodri No aparecía para tanto, el árbitro dejó seguir Fuentes Campeala, campeala, campeala A Ronnie, ve a Ronnie Buena Robi Dale, dale, que queda Dale, que queda Dale, que queda Dale, que queda Dale, que la pase atrás Dale, que la pase atrás Dale, que la pase atrás Queda, maje Que exagerado, esto, maje, como les queda, maje Fíjate Abre a la izquierda, me abre abajo, me abre abajo Que lagazo Ahí está, ahí está Bueno, bueno, bueno Vamos alfa, vamos alfa Roberto más al centro Bueno Roberto No te vuelvan ese ram, no te vuelvan No te vuelvan, no te vuelvan Ya había ido Pfff, cómame la quité Dale, bueno A ti pambujan el borde también, maje Es que... Y bastante... Ir a fondo y rezago, maje Eso es lo que hacen, no Dale, que queda Uuuuuh, no, 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 no Uuuuuh, Roberto Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera La puta está celebrando el bloco Ni nosotros, ni el público Que reflejo del defensor Otra oportunidad perdida Está bajo punto En ese sitio Vale, buena Muy inteligente cambio de frente Ya, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Cambiala, seguila cambiando No, con X No, con X Fue con X Era nada Segui corriendo, Samu Segui corriendo, Samu Segui corriendo Le dan el pase Rezago, rezago, rezago Y le pega con un... Che Buah, nada No, 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 no Es el primero del partido Queda mucho tiempo Yo creo que esto Ah, si, no me entiendo Dale Bien Tocala el medio Tocala el medio Tocala el medio Vamos, no aseguro no pases, coi Bueno, se va Bien, bien, bien Ya, ya, ya Buah Buah Puta Ey Loco Maje, por favor Maje Explica como regalan una pelota así, por favor Puede seguir en la diagonal Eh, no No Gala No No Llevas a Roberto abriéndose Llevas a Roberto abriéndose Llevas a Roberto abriéndose Llevas a Roberto abriéndose No te creo, loco Más rápido, lo delito Más rápido, más rápido ¡Portero! Atrapa al portero Acapa al portero Con el portero Ha llegado muy bien a cortar ese Fuepi A quedarse con el balón No, 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 van a dar derecho esos dos No, 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 eh Cuidado que pueden terminar en gol Si, no, 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 Que bien Gol Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos de diferencia. Madre loco, hay que estar vivo. Sí, loco, dale maje. Qué loco, tiempo. Ya. Atrás, capeta atrás, capeta atrás. Sí, loco, toma. De jugada, eh. Cuál es el segundo poste, maje. El segundo poste, eh. Le va a pegar. No, va al centro, maje. No, 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 no. Vamos, loco. Me da un tiro, maje, increíble. No, 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 no. No, 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 no. Let's go. Es el primero. No, sí. Vamos a poner a 4-2-3-1 nomás. Están dando las dos horas para andar haciendo eso, no sé. Ahora es ustedes, público. Chilo, como nos abrimos nosotros y ya está. Los delanteros también. Ahora vamos con los mandos. No era bueno, lo que era bueno. Bueno ahí. Para enfrente, para enfrente. Tenés a dos ahí. En medio. Ahí está, pegale. Dale, salí del loco. Eh, tiro de esquina, bajé en Rodri. Eh, aquí estamos, aquí estamos. Gol. Gol, man. Ah, no. Ahí está. Era buena, buena, queda ahí. Llamado, llamado. Puta autojuega, bro. Era con X, fue X, maje. Sí, agarro el otro fuego. Ah, mía, 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 mía. Córrala, córrala. Puta, yo estoy dando Sky, maje. Sky va más solo, maje. No regalamos Cuarner, eh. No regalamos Cuarner, maje. No regalamos Cuarner, maje. Ah, mía, mía. Luego, no puede ser que lo vayan a ganar, esto si lo es. Loco, ¿cómo van a hacer eso? Cómo van a hacer eso, loco. Cómo van a hacer eso, loco. Bajen, loco. Holo nos robó una baja Loco estábamos todos abajo, Samuel, ¿qué podemos hacer ahí más? Joga Holo y Roberto estábamos, loco Loco, todos estábamos ahí más Venga, mi culpa ya es culpa del juego, pues Es que como si nada, loco Y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande El partido menos imaginado, Mario, el resultado menos pensado se está dando Por eso te digo, Fernando, ¿eh? Que no hay que empezar a festejar antes de que se termine el partido Interceptando el pase Le he mal más tarde el título Llega y saca la pelota de cabeza, lateral Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando No, 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 no Pero aquí le hagan el medio, me Ambicio el traslado para meter a ese balón entre líneas Vamos, Kai No, ya nos quiera la pelota y mira a dónde se puede La trago en medio Ahí estaba loco Ahí estaba nata, metelo a lo loco Ufff, madre Loca, y eso Loco que no hay que hacer pedo Sabemos que no tengan una espalda Sabemos que no tengan una espalda Sigue sin parar, ganate Rino Han regalado la posesión Cambiala, cambiala Brilla, Brilla, ya, ya, ya Vi una Ah, me gano, man Ufff, loco Buena Puta, me encerra yo solo, man Sobre ahí Por el costado hay lateral Vete bien la pierna Del lateral acaba la peluta en el contrario Y... Pero abrilla, abrilla, abrilla Quedan 15 minutos en este partido Puta, oh Vamos a ver para afuera, oh Pero rápido, ya no No Dale No, Roberto Máje, te la estoy dando a Rodri, más eh Oh, talak, talak Provisión Pega un墓 Ahí está Mételo, loco Ojo, otro C Quedan 10 minutos por jugar, escucharon? 10 minutos Llega cortando bien y recupera Otro que? Vengala Seguila, seguila papi Seguila, me la estas pidiendo y no la seguis? Pues si, pero por abajo, no si man Me falta Habla simple y atras Se lag Queda, va atras, va atras, va atras En medio En medio es mejor Va atras, va atras, va atras Cuando la jugada promedía Puta loco, que cagada loco No Esos partidos que quedan para que un jugador esparque en su carrera Formidable actuación Hoy si que puede estar contento De por fin en el día perfecto Se cansó de hacer En el carpa tambien Puta, no creo Póker de Adriano mas En serbio loco Vamos para mal loco Si Dale loco, se hizo lo que se pudo loco ya Que va a hacer? Se hizo lo que se pudo Se hizo lo que se pudo No pasa nada Lo unico loco que tenemos En los partidos tenemos que dejar el Como te digo Esa mierda que siempre dicen No, no, de que siempre dicen Puta ya perdimos Puta el nombre y siempre es para la vida